hola pues bueno vamos a subir esta campañita vale ya sabéis que es lo que han hecho este juego house house hansher o como se pronuncie que sabe que son de los creadores de hunting down más o me dan little hole que por cierto en el canal está subido little hole vale lo podéis buscar lista de reproducciones y que le hacen de popular estos juegos pues que según de tú es como un formato película y decisiones vale puede interactuar puede mover algunas veces al personaje puede interactuar con pergamino con objeto y demás pero lo que le hace especial a estos juegos vale es la toma de decisiones vale sin hacer spoiler puede que mueran todo tu equipo puede que vivan todo tu equipo o que mueran algunos y se salven otros vale así que básicamente eso lo que le hace brillante no a esta clase de juego he subido little hole vale que la anterior a este voy a subir este house house hansher como se pronuncie y bueno decir lo que ya me lo pasa dos veces uno solo y otro con amigos ya sabéis que estos juegos el majo me dan little hole y este se puede jugar en cooperativo vale en online y las dos veces que me lo ha pasado es totalmente diferente hay muchísimas variedad de historietas según de tus decisiones un juego que varía muchísimo que lo que voy a intentar hacer hoy bueno hoy la grabación de para mi canal obviamente quiero salvar a todo mi equipo vale no ha mirado vídeo por internet de cómo se salva ni nada para hacerlo más emocionante no pero bueno la vez que yo lo jugado solo se ha muerto gente y la vez que he jugado con un amigo se ha muerto uno de ellos no así que bueno a ver cómo lo hacemos jugar a sol a ver este juega no juegue a sol a hecho con un amigo vale a sola y lo que os dicho yo de la antología vale porque tengo tengo entendido de que van a lanzar cinco juegos estar más omeda que te lo sube en un futuro está ya en mi canal little hole que está muy chulo por cierto y ahora vamos a jugar a este vale es decir que de los tres títulos sin contar el un team down aunque son de los mismos creadores pero la antología van a caber cinco juegos tengo entendido que actualmente hay tres tengo entendido que van a lanzar bueno los cinco y que este juego house of hearts como se pronuncie en más largo vale porque yo ya lo jugado es más largo que más omeda en que little hole es muchísimo más largo tampoco es una larguísimo pero si es la verdad que más largo vamos a jugar a sola nueva historia bueno esto será el modo la supervivencia es posible se pondrá a prueba tu habilidades y letal la muerte es inevitable esto tiene pinta de ser fácil normal y difícil como siempre en el canal jugamos en dificultad normal vamos a crear más datos bueno vamos a ver qué vi la partida no sé si lo ustedes lo veréis vale vale y ahora comienza la nueva historia está muy chula por cierto empieza flojito porque nos introduce en los personajes y todo el rollo pero una vez que una vez que empieza la caña se pone muy 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 emocionante va de menor a mayor así que vámonos símbra viento recorrerá tempestad cada lesión tiene consecuencias es lo que yo he dicho todas las elecciones algunas decisiones salvan vida y otras no elige con cuidado No, no, no. ¡No! ¡No quiero morir! ¡Silencio! Aquí tus palabras no valen. Tu sangre saldará la deuda del rey. Tu sacrificio acabará con su maldición. General Barat. Disculpe. El rey requiere de su presencia. Los dioses te sonríen. Por ahora. Llévatelo a su celda. Ya me ocuparé. Tienes suerte, Wutu. ¿Suerte? No. Son perros sin suerte. General, deberíamos irnos. El rey, su locura nos acabará engullendo a todos. El templo está maldito. Antes moriría en este lugar, que ante la plaga y la hambruna de fuera. Tenemos órdenes, capitán. El dios Luna te ha enviado a destruir mi reino. Lo sé, niña. Lo veo todo. Mira alrededor. ¿Acaso este salón no es pago por mis errores? Los dioses no se regodean en su gloria. Vienen los Wutus, general. El dios Luna los envía para destruirnos. Reuniré a nuestras fuerzas. Bien. ¿Qué buenas traes? Hay cientos de prisioneros, virrey. Su sacrificio llevará tiempo. Tiempo, eso es algo que no tenemos. Da igual. La arena se nutrirá con la sangre del ejército. Y entonces se completará el sacrificio. Empezando por esta. Dime, general. ¿Ella te recuerda a alguien? Mi rey. ¿No ves un reflejo de tu propia hija en ella? ¿Qué edad tendría ahora? Dieciocho. Dieciocho. Esta plaga ha sido una tragedia. Mátala. ¿A vuestras órdenes o lo mantenemos con vida? Se supone que es nuestra hija. Mi rey. ¿No sería más sabio dejarla con vida? Es una espía, Gutu. Podríamos averiguar sus planes. No. Cada gota de sangre nos acerca a la salvación. Ella debe morir. Hay que pulsar botones. Hay que pulsarlo rápido. Hay que apuntar. ¿Vale? La mato porque de todas maneras muere. ¿Vale? Si no la mato yo, la mata el guardia con la lanza. Y de igual manera le corta la cabeza. ¿Vale? Esta introducción no se puede cambiar. ¡Tara! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Duping! ¡But y把 motivo de laiederán al cincuatro! ¡Es una bienvenida famosa, la perftigna...! ¡Escary en un libro que miras, ID. ¡Que judiciary letters! ¡Le impulso a mí! QuandOš, la perfaiteamet Taylan Allez! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, para! ¡Ayúdame, Gotu! ¡Suscríbete! 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 Este es tu templo. ¿Qué hacemos? Hay una salida por las catacumbas. ¿Crees que voy a confiar en ti? No tienes elección. ¡Arcadio! ¡Espera! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ayúdame! Vamos. Hay una salida por esta tumba. ¿Tumba? Sí. Para los constructores. ¡Vamos! Esta parte me pone a mí súper, súper, súper nervioso. Como fallen. Concentración. Un segundito. Ahora vengo. Ahora vengo un segundito. Bueno, perdona que he tenido que atender una llamada. Vamos a continuar. Una rata. Tanta muerte. Para nada. Murieron en vano. Por un rey loco. Arriba y abajo. Pero creo que también esto, como en el Little Hole, también se ve derecha e izquierda. Cuando subo al YouTube, también se recorta. Así que, si estáis en móvil o a largo, ampliar la pantalla. Quitarlo del modo original. Ampliarlo con los dedos. Para coger lo que es toda la pantalla. Estos son presagios, ¿vale? Que nos vamos a encontrar. Mirad, ¿eh? Qué asquito, tío. Los presagios te pueden ayudar, sí o no, ¿vale? Puedes mirar así en alrededor. Muy guay. Yo creo que no hay nada para... Es muy importante explorarlo todo. Porque te pueden encontrar puñales y demás que te pueden servir a lo largo de la historia. Ven. Ayúdame. Tú primero. Estamos a salvo. Tú primero. ¿Qué es ese adorno que llevas? La historia de Gutium. Los acadios os habéis esfordado en destruirnos. Pero recuerda esto. Nuestra historia acaba de empezar. ¿Cómo salimos vivos de aquí? Salva a tu propio pellejo. Ayudémonos. Vamos a ayudarnos, ¿no? El enemigo de mi enemigo. Es mi amigo. Ayudémonos. Siempre hay esperanza. Vamos, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Da miedito, ¿eh? Por aquí. Corre. Corre. ¡Ya viene! ¡Lo sé! ¡Acadio! No hay salida. Solo queda resistir juntos. No. Si corremos... ¡Moriremos! ¡Prepara el arma! ¿Luchar? Vamos a luchar, ¿no? ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡Ah! ¡Prepara! La han dado al compañero Vale, esto es una introducción Vamos a saltar esto un momento Te encuentras al borde del precipicio Sobrevivir o no depende de las decisiones tomadas Serán una brújula que nos ayude a atravesar lo desconocido ¿Hallarás un camino de salvación? ¿O te perderás en la oscuridad para siempre? Seré muy claro Habrá que tomar algunas decisiones difíciles Decisiones que afectarán a las vidas de otros Veremos en qué derivan dichas decisiones con el tiempo Me alegro de volver a verte Sé que hay ganas de empezar Así que no nos entretengamos Como sabrás, soy el conservador Guardián de las historias Mi propósito es tomar nota de todas las acciones Decisiones Y también los errores Este es mi repositorio Está repleto de historias inéditas Historias sobre amigos y enemigos Lealtad y traición La vida y... La muerte Ayudar No es mi cometido Aunque A veces puedo ser flexible Y saltarme las reglas Descender a lo desconocido a solas requiere valentía O una estupidez supina Quizás seas mucho más de lo que aparentes Permíteme que te dé un consejo A lo largo de la historia te encontrarás con ciertas imágenes Imágenes que aluden a posibles futuros Yo prestaría atención a su significado Podrían predecir un futuro Que hay que evitar Sin embargo La arena ya ha caído Y no hay tiempo Nos encontraremos pronto Para ver tu avance O tu fracaso Y aquí empezamos lo que es nuestra historia ¿Vale? Irak 2003 No os lo he dicho Que este fue bomburreciente ¿Vale? Salió a finales de octubre ¿Vale? De este mismo año De 2021 Jason Seguridad Intolerancia Coronel Buen viaje Eric Os tengo que decir ¿Vale? Que Algunos personajes de aquí ¿Vale? Están en otro En otro En el Man of Medan En el Little Hole Por ejemplo La que me acompaña A este que estáis viendo al lado Es una muchacha Que aparece en Little Hole ¿Vale? Esta es mi asistente Cuidado con ese maletín Es mi asistente Es mi asistente Clarice Stocks Doctora Clarice Stocks Colchek Teniente Colchek Bueno, por nada Bueno ¿Y la sala? Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa, Marine? ¿No puedes más? Orden Búsqueda Búsqueda Brúsqueda, perdón Y este tío Aparece en Man of Medan El mismo actor Podría ser nuestra última vez juntos Después de lo del punto de control Pensé Pensé que era el fin Estas semanas Tú Me has ayudado No sé qué habría hecho sin ti Rachel King Ah, vale 5 minutos Joder, es él Llega pronto ¿Tu marido? ¿No deberías sincerarte con él? Vamos, ponte la ropa Rachel ¿Le vas a contar lo nuestro o qué? Eric y tú Lleváis separados todo un año Vuestra relación Vuestra relación está en las últimas ¿No? Sí, sí, vamos Que una pone cuerno Vaya Deberíamos darnos descanso Buscar el modo de decírselo No voy a decir nada No digas más Lo capto Está digamos en la pone cuerno Mierda Yo jamás Jamás haría eso Yo creo que es un estado de conciencia Malísimo Vamos, para el que lo pone Vamos, porque Porque quiere, vamos Ponerlo que no argue Una de las cosas más Asquerosas Que hay en el mundo Siento todo el ruido Y el desorden Es que estamos Montando la base Me alucina pensar Que hace solo unas semanas Saddam vivía justo aquí Y borrándose a chucherías Mientras un Desgraciado Le cortaba las uñas Gran imagen Ojalá pudiera ver ahora El estado de este sitio Me hace sonreír Tenemos a la CIA El ejército La marina La DIA Las fuerzas aéreas Vale Todos invitados Todos quieren hacer historia Dios bendiga América Gráfico tiene el juego Eso desde luego que sí Ahí estás abuelo A ver esas repeticiones Ven aquí Te voy a enseñar Un par de cosas Luego Tenemos compañía A lo mejor La señorita Quiere verme Dándolo todo ¿Quieres supervisarme? Desde aquí Veo perfectamente Gracias Ni caso Al cabo Merwin Es un inepto social Todas las unidades Tienen a su imbécil Sargento Kay Este es el teniente Coronel King Lo llevo a la sala De reuniones Vale Voy a prepararlo Allí te espero Marine ¿Qué mosca le ha picado? Nick ha estado algo raro Nos vimos involucrados En un tiroteo Hace unas semanas Murió una civil No lo lleva bien ¿Puede combatir? Ya es mayor señor Está listo Joder, Joey ¿Te han puesto de oficinista? Hago unas llamadas Va, estoy bien Cuando eres oficinista No sueles comerte Ninguna bala ¿No? ¿Y este es el inigualable Tío del satélite? El mismísimo Tío del satélite Soy Jerry King Teniente coronel Dale al coronel Acceso completo Joder Señor Ya veréis Cuando la zorra mayor Se entere de esto Se va a cabrear La zorra mayor De la que hablas Es su mujer Exacto Bien hecho, crack Muy bien hecho, gorrita Bueno Señor Lo siento mucho Nunca dijo que estuviera casada Hemos trabajado separados Este año ¿Ahora es la zorra mayor? Sí que ha ascendido Si le ayuda Lo usamos como un apodo Cariñoso Cariñoso Mi mujer Confidencial Bueno Informe de trabajadores Humanitarios No sé qué No sé cuánto Tampoco gran importancia No me sorprendería Cuando acabemos Quizá bailemos juntos Eso me recuerda Al assassin La hermandad Cuando entra de Edmond Al templo este De la villa Auditore Y empieza a instalar El ánimos Me recuerda un montón Esta parte Ahí llega Coronel King Señora King Vaya, vaya Es mi equipo, Eric Si quieres una reunión Lo hablas conmigo primero Debería haber llamado Este es mi equipo ahora Anda que no Ahora es mi equipo ¿De qué estás hablando? Tengo órdenes directas de arriba De tomar el mando de tu equipo Ouch ¿Estás de broma? ¿No me conoces a estas alturas? Teniente Kolchek Si eres tan amable De las centrales de operaciones Confirma Eso te pasa Por ponerme los cuernos Teniente Coronel King Está al mando de la operación Necesito conectarme a la red ¿Y tú quién eres? Esta es la doctora Stokes Le he dado acceso completo Claro que sí Vale Pues ya me las apañaré yo sola Doctora Stokes Prepara la presentación ¿Encontraste algo? ¿Qué es eso? ¿Arte moderno? Son imágenes del programa altamente confidencial Keylus ¿Y debería saber qué es eso? Es un sistema satelital térmico Que he ideado Oh, qué impresionante Por favor, siga ideando ¿Te comportas así en todas las reuniones, Cabo? Los chicos necesitan un respiro, señor No hay malicia Muy bien Los barridos del satélite en la zona bélica Han destapado una supuesta instalación subterránea Evidentemente es necesario investigarla a fondo Pero quizá podría ser El almacén de armas químicas de Saddam Detenemos, cabrón El mando central Ha dado luz verde a la incursión Para incautar cualquier arma Las hostilidades habrán acabado Pero quedan grupos de la Guardia Republicana En todo el país Podrían usar las armas en cualquier momento Así que nos toca actuar El ejército nos llevará en helicóptero A nuestra llegada El teniente Kolchek liderará el asalto Cuando la zona esté asegurada Realizaremos la inspección Escuchadme Ha habido un cambio de liderazgo Pero la pericia operativa Y los conocimientos del terreno de Rachel Siguen siendo útiles Vendrá con nosotros Y quiero que la tratéis con el mismo respeto ¿Preguntas? ¿A qué coño esperamos? Vamos Hablamos de territorio tribal, coronel No se confunda Son salvajes Imagino que habrá apoyo aéreo Los pájaros llamarían mucho la atención Entramos y salimos Rápido Eso es justo lo que me dijo tu madre Cuidado, chaval Si no la llego a sacar rápido Sería tu papito Vale, ya basta, Merwin Señor ¿Qué piensa? Pidiera apoyo aéreo Cuanto menos seamos mejor Yo apoyo aéreo, tío ¿Te imaginas que se pongan malas cosas? Pediré que haya apoyo aéreo listo Exacto Los pájaros pasan desapercibidos El sitio está en los montes dagros El terreno hará de cobertura ¿Lo ves? Sin contacto hasta recuperar las armas Si no contactamos en 24 horas El mando montará el rescate En 24 horas se puede liar Deja ya de lloriquear Es mi opinión, nada más Entramos en guerra por esto Es lo que nos hace levantarnos cada mañana Damas y caballeros No dudéis que así evitaremos que Saddam use estas armas Tenéis una hora Retiraos Clarice, ayúdame con esto Claro No sé Algo me escama Siento un cosquilleo en la nuca Ah, pobrecito Ven, un masaje te quitará todos los males, ¿eh? ¿Va en serio? Tengo un mal presentimiento Es lo que ocurre cuando pasas mucho tiempo con Eric ¿No puede hacer nada? Descargaré los últimos datos del satélite Puede quedarse a solas con él Gracias, Clarice Eric Tenemos que hablar Quiero contarte algo Que sepas Que no fue decisión mía quitarte la operación Es lo que necesitamos Intimidad Buf Rich Lo tenemos Todo en lo que ha trabajado estos años Está listo Esta es La oportunidad que esperábamos No va de nosotros Solo quiero que todo vuelva a ser como antes Las cosas No nos iban muy bien Antes nos fue peor Mucho peor Nada ha cambiado, Eric Lo sabes Tú y yo Ya no hay nada Se acabó Por favor, Raid No digas eso No digas eso No llevas el anillo Eh, cuidado con eso Ah, mierda Lo siento ¿Qué hay en el maletín especial? ¿Qué coño es eso? Luz ultravioleta Es para buscar explosivos A ver No ¿Cuánto le queda a la descarga, Clarice? Lo necesito ya ¿Le vale que sean cinco minutos? Descargando los datos Bien, deja que mire los mapas No es el mejor ancho de banda Hacemos lo que podemos ¿Firma el 1348? La solicitud de equipo Me lo Ah, claro Comprueba el equipo Dos veces Entendido ¿Y él si lleva el anillo? Pobrecillo, ¿no? Bueno Esto lo hemos hecho antes ¿No? Ah, no, esto es nuevo Asunto Se requiere el resultado Ungente Para comandante Funcione No sé qué No sé cuánto Confidencial Vaya el puto Silvio Me está poniendo los nervios El grupo de investigación Empieza su operación hoy Y es imperativo Resaltar la necesidad Del éxito De esta misión Uno Nuestras operaciones militares Necesitan alcanzar La fase final De la forma clara Y convincente Las fuerzas de Estados Unidos Se han volcado En acabar con las amenazas Que suponen Las armas de destrucción masiva Y de aquí Para la comunidad internacional Hasta demostrar dicha amenaza No podemos justificar Una invasión Ante la ley internacional Dos Con el cese De las hostilidades Han aumentado el riesgo De que el régimen Destruya la prueba De las ADM El grupo de investigación Debe actuar rápidamente Para identificar Y explotar Los depósitos de armas Y personal Tres Debemos asegurar Nuestro aliado En la comunidad Internacional Que nuestro servicio De inteligencia Es de confianza Quedamos a la espera De sus informes Firma Jefe Blablabla Blablabla Vale ¿Y esto para qué cojones es? Hay que ir ligeros Debemos estar listos La instalación es subterránea Y estará en construcción Es más seguro así Si quiere más seguridad Hacen falta más tiradores Te da miedo a las alturas ¿Eres el técnico? Tranquilidad ¿Provocación? Una tranquilidad ¿Tú eres el técnico? Yo he oído sobre ti Pues más le vale Me encargo de tener El equipo listo Y si los iraquíes Asoman el morro Pienso hacerles picadillo A todos Se te ve confiado Cabo Si necesitas ayuda Con eso Dímelo Me las apañaré Vale De escalada Puto chupatintas Vamos Que este no tiene asco Sin motivo ¿No? Pues este se va a cagar Pero que usas esto Eh... Dirección de la CIA Los objetivos del grupo De investigación Son lo siguiente Uno Organizar y dirigir Recursos de inteligencia Con los organismos Gubernamentales De coalición Y la Fuerza Armada Me está poniendo El sirviu ese De los nervios Que no me puedes imaginar Utilizar la experiencia En inteligencia Para descubrir Capturar y explotar Información de individuos Instalación y operaciones Relativas A las armas De destrucción masiva Tres Organizar y dirigir Operaciones de guerra Para investigar Y explotar Depósitos de ADM En Irak El grupo De investigación Responde Directamente Ante el mando Central Y el director De inteligencia Central Los descubrimientos De las operaciones A favor de la operación Libertad Para Irak Oli Se publicarán Timenamente No se que No se cuanto Y muchas gracias Y a veces hay algo Por detrás No Vale Venga tonto Vea de silva Hijo Cogeremos a Ali El químico En este sitio Si anda cerca Lo atraparemos Así que Ha sido La pena Arriesgarse Casi Bueno Preferiría seguir Como oficinista Si todo se tuerce Al menos Contamos con el apoyo Aéreo Seguro que no Hará falta Le veo muy seguro Y tú Sorprendido Sorprendido Y silbador Saudí El Jordán Bueno Aquí están Todas las posiciones ¿No? Aquí no sé Si había que interactuar Con todas las cosas O esperar un rato Este es el planteamiento Son dos casas Oh Fósforo blanco ¿No? Recordar A la campaña Del Model Warfare De 2019 Es lo que creo que es Fósforo Señor Fósforo blanco Para hacer pantallas De humo Nada más Vale de respaldo No estará No están autorizadas Fósforo blanco Es un No Una cosa que quema Muchísimo Vale de respaldo Vale Solo las usaréis Como cobertura ¿Entendido? Entendido Es Saddam Quien se ha saltado La convención Sobre armas Nosotros no Descargado Al helicóptero ¿Qué? ¿Qué? Tienes algo en mente Te lo noto muy bien En la cara ¿Qué opinas de él? Voy a asumir Que hablas del capitán Es duro de roer Y quiere que lo sepamos Pero a mí no me molesta De hecho me gusta Tiene un palo Por el culo Créeme Allí donde vamos Necesitaremos Alguien duro Al mando ¡Suscríbete al canal! ¡Ludamos! 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 Recuerda muchísimo al Sam del Señor de los Anillos, tío. Sé que ese actor actualmente está un gordete, pero es que la cara se parece mogollón al Sam del Señor de los Anillos, pero no es el mismo actor. Bueno, vamos a darle por aquí, gente. Ya nuestro equipo se dirige a la base. Y bueno, vamos a ver lo que es un poquillo la vida de este soldado hoy de aquí. Que para mí es uno de los mejores personajes que hay en este juego. Y lo veréis. Así que bueno, espero que os haya gustado este primer capítulo. Y hasta luego.